Hola, ¿qué tal? Soy Tamara Medina de Shapovaloa Coaching. El día de hoy voy a hablarte de cómo puedes incrementar tu productividad. Una de las cosas que me preguntan frecuentemente es cómo puedo alcanzar mis metas más rápidamente, qué puedo hacer para ser más productivo. Y si bien hay muchas de las cosas que se pueden hacer, lo primero más importante es definir qué es lo que realmente quieres. Una vez que sabes lo que quieres, tener en cuenta cuáles son tus valores, cuáles son las cosas que son realmente importantes para ti en tu vida o en tu trabajo, dependiendo de lo que quieres lograr. Después, una vez que tienes claro lo que quieres, sabes cuáles son tus valores, es ponerte y plantearte metas de cómo vas a lograr esos sueños, cómo vas a lograr alcanzar esas cosas que quieres hacer. Muy importante también, tomar control de nuestra voz interior. todos tenemos esa vocecita que nos dice cosas negativas, cómo no va a funcionar, etcétera, etcétera. Estoy muy viejo, no tengo suficiente experiencia. Eso vamos a hablar en otro blog, pero es tomar control de esa voz interior. Muy importante también, distribuir tu tiempo inteligentemente. No se trata tanto de estar haciendo cosas continuamente, sino realmente las cosas que haces son las adecuadas para que te van a ayudar a alcanzar esas metas. En todo el mundo podemos estar muy ocupados, pero realmente estamos haciendo las cosas que nos vayan a ayudar a alcanzar esas metas. Otro es hacer uso y estar bien consciente cuáles son tus habilidades, cuáles son tus debilidades y trabajar en ellas. Recuerda también que las acciones que tomemos van a determinar el futuro que estamos construyendo. El futuro lo estamos construyendo con las acciones que tomamos todos los días. Muy importante también saber cuál es la gente que nos rodea, es la gente que te inspira, es gente que te apoya o es gente negativa. Entonces es muy importante saber de quién te rodeas. Y bueno, finalmente es cuidarte a ti mismo. Gracias. 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 Gracias.